Mira, lo cierto es que todo alimento es una fuente de energía y por lo tanto sirve como combustible. Si en la época de la guerra en nuestro país llegaron a quemar maíz y girasol en las locomotoras. Si, ya me lo contaste. ¿Y sabías que en algunos lugares del campo usan estiércol seco como combustible? ¿Estiércol seco? Estoy comiendo, amor. Esos camiones deben usar diésel. Y lógicamente que hablando del diésel me vuelvo a acordar del biodiésel. Comparado con el bioetanol, también el método de obtención es diferente, ¿no? El del bioetanol ya lo conocemos. El del biodiésel, como señalamos al principio, se produce a través de la transformación de aceites vegetales o grasas animales. Por eso, una fuente puede ser la soja, que tiene un alto contenido de aceite, o el girasol. Otra diferencia con el bioetanol es que los subproductos son otros. En el caso del biodiésel, el principal es el glicerol, que concentrado y purificado se convierte en glicerina. Producto que tiene miles de usos, desde alimentos hasta la producción de plásticos. Sí, y explosivos, porque no olvidemos que la glicerina, con algunos agregados químicos, da como resultado la nitroglicerina. Y la nitroglicerina, empastada con arcilla, no es ni más ni menos que la dinamita. Y pensar que Alfred Nobel inventó la dinamita para usarla en minería, y cuando vio cómo se usaba en la guerra, decidió donar toda su fortuna para la creación de un premio, a la creatividad beneficiosa, a los avances y a la paz. Le agarró el complejo de Frankenstein. ¿Qué es eso? Y, ¿cuántos científicos en la historia habrán pensado que crearon un monstruo que después no pudieron dominar? ¡Ay, qué profundo! Me encanta. ¡Oh, Marianita! ¡Qué días que nos espera ahora, eh! Sí, encima del estereo del auto que no anda. ¡Uy! ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Jugamos al veo-veo? Bueno, dale. Veo-veo. ¿Qué ves? Un consejo. ¿Qué consejo? Un consejo sobre el uso del auto, que tiene que ver con el uso eficiente del combustible. Porque no te olvides que la nafta, como es un derivado del petróleo, algún día se va a agotar. ¿De qué color? Tenga su auto en buenas condiciones. Un motor a punto y neumáticos con la presión indicada mejoran la eficiencia de combustible. Si los neumáticos están tibios después de unos kilómetros de marcha, ese calor se está perdiendo a expensas del combustible cargado. Maneje con prudencia. Si conduce a menor velocidad y acelera suavemente, reducirá el consumo de combustible, además de reducir la probabilidad de accidentes. Dejar encendido el motor del auto innecesariamente es como dejar prendido un artefacto eléctrico que no se está usando. Otro uso ineficiente de una fuente de energía. La vieja costumbre es dejar siempre encendidos los motores de los camiones y de los micros gasoleros. Eso gasta combustible, genera humo, hace ruido y gasta las partes mecánicas. Podemos concluir que la Argentina puede producir biocombustibles con ventajas económicas importantes para el desarrollo de economías regionales y del país en su conjunto. Pensemos que la mayor parte de la población mundial va a presenciar el agotamiento total del petróleo. Y hasta que se inventen o perfeccionen nuevas formas de energía, la producción de biocombustibles es ventajosa para los servicios, para la economía y el medio ambiente. Bueno, vamos a meterle pata porque nos va a agarrar la noche. Tenés cara de cansado, amor. ¿Querés que maneje yo? No, no, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿No confías en mí? Sabés que soy una conductora muy prudente. Sí, demasiado prudente. A la velocidad que manejas vos, tenemos reserva de petróleo para mil años, no para cincuenta. La velocidad que manejas vos, tenemos reserva de petróleo para mil años. La velocidad que manejas vos, tenemos reserva de petróleo para mil años. La velocidad que manejas vos, tenemos reserva de petróleo para mil años.